¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores. Y en esta ocasión dormí dos horas nada más, acabo de llegar de cursar y me puse a grabar porque tenía que grabar y subir algo del modo de juego de Thanos, señoras y señores. Grabé varias partidas, muchas fueron un desastre y esta fue una victoria que no voy a decir, no voy a spoilear nada de cómo fue la victoria. Pero bueno, sí, fue una victoria claramente porque lo voy a poner en el título y la voy a dejar para que ustedes la puedan ver. Pero antes de empezar con el video les quiero decir que estoy en medio de un sorteo, señoras y señores. Si quieren participar en el canal está el video porque es un sorteo de una PC Gamer y es el segundo porque ya hice el primero. Que bueno, ya estuvo el ganador, se generó bastante polémica después de anunciar el ganador porque mucha gente se empezaba a suscribir porque se había suscrito nada más por el sorteo y después se empezaba a suscribir. Que la verdad, esa gente, la que se suscribió por el sorteo y se desuscribió después de saber el ganador y que no fue él. Esa gente no puede participar en este sorteo de... en este nuevo sorteo que estoy haciendo a la PC Gamer. Sino que la gente que aunque perdió apoyó al video igual, sigue suscrito, me apoya en todos los videos. Esa gente es la que tiene la prioridad de poder participar en este sorteo. Así que bueno, señoras y señores, sin nada más que decir, los dejo con la partida. Espero que la disfruten. Yo soy Tomás Pedemonte, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Gente, estamos en el modo de Thanos. Ya lo jugué varias veces, pero bueno, no grabé 2.0 y todavía no me saqué una partida decente, digamos, como para subir el live al canal. Y el micrófono también no me está ayudando mucho porque me está dando unos problemas con un ruido que hace impresionante a veces. Que no sé si es el micrófono o el cable. Ojalá sea el cable y llegase al micrófono y me corto la... Ya saben. Bueno, nos tiramos acá porque siempre recomendable tirarse sobre el final del... Como se dice, del círculo e ir cayendo así, más o menos, para tener una visión panorámica de todo. De todo el círculo que, bueno, ya está marcado en el mapa. Y aparte para no caer tan rápido, pero tampoco caer tan lento. A lo que me refiero es que hay que buscar un promedio para poder agarrar el guantelete antes que otros. Pero, bueno, tampoco hay que caer tan rápido porque si caemos tan rápido y el guantelete queda lejos... Bueno. Ya está el guantelete, cayó bastante lejos. La verdad que... La verdad que me lo van a cagar, lo más probable. Si cayó arriba de un árbol... La tengo bastante complicada de irte. A ver. Oh, no, 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 no. Bueno. Vamos a correr, señoras y señores. Ahí está el Thanos. Acá tengo un cofre. Agarralo rápido. Listo. Sabés que me puede llegar a salvar. Pero bueno, el Thanos se está alejando, creo. Sí se está alejando. Perfecto. Acá tenemos otro cofre. Escar, 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 Escar. Métete rápido la concha, tú. Ahí está, listo. Atroden. Bueno. Chavalada. Tengo unas ganas de poner a bailar a Thanos con la bomba buggy. La verdad, tengo unas ganas impresionantes. Y acá están cagando tiros a alguien, no sé a quién. Tengo que poner a bailar. Bueno. La cagué yo, tiré la bomba buggy sin querer, no la quería tirar. Alejate, hijo de puta. No denos para acá porque te asesino. Asesino. No, 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 no. No, 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 no. Disculpame, pero pensé que me ibas a matar. No. 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 No la puedo creer, boludo. No. Rajada acá por el amor de Dios. No. 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 No.